Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas tardes y qué bueno recibirlos de nuevo en esta gran idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Santiago Bulat, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Claudio? ¿Bien? Hoy venimos con un tema de resistencia al cambio. Vamos a hablar de la resistencia al cambio, exactamente. Venimos hablando mucho en los programas, tratando de contextualizar todo lo que está sucediendo en el mundo. Todo el cambio tecnológico, el cambio económico, como pasamos siempre, decimos una economía más de producción a que las empresas hoy sean más las de servicios las que están gobernando, digamos, a las empresas porque hoy son las que más valen. Pero vamos a hablar del cambio también en Argentina. Vamos a tratar de centrarnos nosotros en qué estamos haciendo y cuánto nos resistimos nosotros a estos cambios que nos implementan desde afuera, desde el exterior, como nos implementan también desde adentro, quienes nos gobiernan hoy. ¿Cómo podemos hacer nosotros para adaptarnos? ¿Cuál es la capacidad de resiliencia que tenemos muchas veces ante una caída que siempre se puede ver como una oportunidad? Tenemos mucho para hablar en este programa de Economía. Vos que estás viéndolo, nos sirven muchos emprendedores, mucha gente también que quiere invertir y no sabe cómo hacerlo, no sabe cuándo es el momento. Vamos a hablar de tiempos. Vamos a hablar de la resistencia al cambio y de cómo nosotros tenemos que adaptarnos. Sin duda, uno de los ejemplos que me daban el otro día, hay cambios que uno los tiene que hacer obligados y muchas veces no está preparado ni nuestros educadores para llevarlo a cabo. Pequeño ejemplo, me traje un papel para hacerlo. A ver. Esto es, me lo contaba el papá de una chica que va al colegio de tres años. Hoy tenemos invitado a Martín Tetás con mellizos de nueve meses para que se adelante lo que le va a pasar. ¿Le quieren enseñar a escribir? Sí. ¿Qué pasa con los chicos? Antes de enseñarles a escribir hoy, en muchos colegios, lo tienen media hora, yo ya no pude, media hora haciendo esto, antes de empezar a escribir. ¿Por qué? Porque los chicos de hoy no tienen fuerza para sostener un lápiz porque son la generación Touch. Como son la generación Touch, no tienen fuerza y para que tengan fuerza acá, para sostener el lápiz, primero lo ejercitan. No te creo. En serio, pasa, averíguenlo. Pasan algunos colegios. Bueno, hay lugares donde tienen que cambiar sí o sí, porque cambió la forma de comunicarnos también entre nosotros. No importa, no hagamos juicio de valor, pero lo cierto es que lo que viene es eso. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a hacer ese cambio. Tratando de ejemplificar de otra manera, buscaba un cuento hoy que pueda lograr expresar esto. Y encontré uno de esos con moraleja, pero voy a ser bien breve en él. Vamos a suponer, Santi, que yo te doy la posibilidad, perdón este ejemplo, mañana se acaba el mundo. Listo, tenés un día, mañana se acaba el mundo. Y se lo digo a tres personas. Y las tres personas, eso contaba el cuento bíblico, cómo reaccionan cada una de las personas. El primero va con la familia y se gasta todo. Queda un día, ¿sabes qué? Como bien sabrán y interpretarán el cuento, no pasó nada el otro día. ¿Qué pasó? Esa persona se quedó sin reserva, vendió todo, etc. Y perdió gran parte de lo que tenía. La segunda, no, yo el conocimiento. Yo quiero aprovechar, ya que no sirve de nada lo que trabaja, quiero estudiar, estudiar, estudiar. Bueno, como se dedicó a estudiar todo el tiempo, a concentrarse, exceso de academia, si quieren, también después perdió todo. Porque como no pasó nada, dejó de trabajar, lo echaron del trabajo, etc. Y el tercero dijo, y mira si no es verdad. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir haciendo lo mismo, por si no es verdad. Y después este cuento termina como moraleja, que lo que termina pasando es que aquel que intentó, siguió o no creyó en que todo esto iba a cambiar, finalmente el que se vio favorecido. ¿Por qué? El que le tiene mucho miedo al futuro y quiere cambiar todo el presente en función de un futuro que no sabemos. Piense ustedes lo que pensaban que iban a ser el año 2017, 10 años atrás. Quizá nada que ver, no estamos ni en el lugar, ni la forma, no estábamos preparados. No tenemos una patineta que vuela, como vuelve al futuro. Por ejemplo, no tenemos eso, sí, podemos hablar a distancia por teléfono y vernos, pero a veces planificar mucho el futuro nos condiciona el presente, de tal manera que finalmente no terminamos haciendo nada. Es parte del debate. Como es comportamiento humano, señor director, les presto las cámaras. Vamos a enfocar a un integrante más del equipo Bulat. Él siempre nos ayuda y lo sentimos, parte del equipo. Su nombre es Martín Tetás, usted lo conoce, uno de los mejores economistas que tiene en la República Argentina, pero también habla mucho del comportamiento. A ver qué pasa con nosotros que a veces nos resistimos a cambiar. Y hay emprendedores. Hay emprendedores, como siempre. Y este tema es espectacular para la resistencia al cambio. Alguien que supo, la verdad, generarse oportunidades desde un lugar de mucha vulnerabilidad. Daniel Simons va a estar con nosotros contándonos de Dalesi, que es su proyecto para revolucionar los videojuegos como hoy. Lo conocemos, una historia de vida fantástica, larga y muchísimo para contar. 23 años y muchísimo contenido. Así que increíble, después quédense. Con un hilo común, ¿no? La posibilidad de cambiar una situación de origen. Total. No me gusta la situación que estoy, ¿qué hago con esa situación? ¿Cómo la cambio? Así estamos. ¿Vamos a trabajar? Vamos a escucharlos. Como siempre les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Equipo Bulat. Pueden volver a ver todos nuestros programas en YouTube. Nos encuentran como El Inversor Oficial. Pueden mandarnos también todas sus consultas a equipo.bulat.gmail.com. Contestaremos por mail o también en la radio. Y por último pueden leernos, www.dequilibrio.com. Claudio, vamos con vos. Gracias, Santi, Martín. Qué honor recibirte aquí. No, al contrario, che, siempre es un gusto. Siempre. Sos de la casa, así que esto se convierte en una charla. Yo les recomiendo a ustedes, así lo conocí a Martín hace muchos años, a través de una charla TED que se la recomiendo leer. Yo me acuerdo que te felicité ahí que has cambiado una actitud mía y me parece muy interesante. Como queremos copiar eso, no vamos a cambiar, déjame presentarte en un video. ¿Te parece? Vale. Es economista y docente y como tal siempre ha tratado de mantener un balance, un equilibrio entre la docencia, la investigación y la divulgación de los temas económicos. Para hablar sobre la economía del comportamiento y cómo la gente toma sus decisiones, hoy nos visita el inversor Martín Tetás. Martín, nos escuchaste. Momento de que hagas una pequeña editorial de lo que decíamos nosotros. Mirá, en general la tendencia a no cambiar es innata, digamos. Tenemos una tendencia que tiene que ver con una cuestión hereditaria a tratar de no cambiar. Y Kahneman, que es el padre de la economía del comportamiento, es una serie de experimentos que muestran que en general es mucho más fácil que elijamos arriesgar cuando estamos perdiendo, que cuando estamos ganando. Lo cual también es bastante razonable porque cuando vos encontraste una fórmula que te resuelve el problema, si vos se arriesgas, tenés alguna chance de que te vaya un poco mejor y alguna chance de que no estés para contarla. Entonces, en términos evolutivos, aquellas personas que venían preparadas para tomar demasiados riesgos, bueno, fueron quedando en el camino. No tuvieron suerte, en algún momento los agarró una racha mala, le toca a cualquiera y eventualmente desaparecés del mapa. La mejor estrategia de punto de vista evolutivo de la especie es que cuando vos encontrás una estrategia que te sirve para un determinado momento, para una determinada circunstancia, para un determinado ambiente, no la cambies. La mantengas sin cambios y eso es exactamente lo que hacemos en el terreno de las ganancias. La gente nunca elige arriesgar cuando le va bien. Siempre elige arriesgar mucho más. Además, siempre elige el riesgo cuando le va mal, cuando está en el camino, cuando dice, bueno, ya perdí 10, me la juego. ¿Por qué me la juego? Porque en una de esas zafo, no pierdo nada. Y si no, porque no me queda otra. O sea, si estoy menos 10... Exactamente, perdido, bueno, el dicho por eso dice perdido por perdido, ¿no? Algo de cierto debe tener eso. Entonces, evidentemente, el costo que pagás lo pagaste igual, en el caso del cual ya perdiste, entonces, bueno, ahí arriesgas igual. Pero en general la tendencia es a no cambiar, porque además cambiar exige un esfuerzo cognitivo más importante. Digamos, el cerebro, esto es algo que es interesante, el cerebro pesa un kilo y medio, o sea que un kilo y medio es el 2,5%, 3% del peso del cuerpo de cada uno. Sin embargo, consume el 30% de la energía. Entonces, evidentemente, es un órgano caro en términos energéticos y vos ahora, viste, nosotros... Ahora, cuando me cargas que yo tengo poco cerebro es que el resto del cuerpo es muy grande, entonces es la comparación. Mirá, esto es como, viste, vos vas a la heladera ahora, nosotros abrimos la heladera, se nota que para nosotros no hay que salir a correr a la presa y cazarla, ¿no? Estamos todos gorditos porque abrimos la heladera y no tiene tanto costo para... Imagínate vos hace 70, 80, 100 mil años atrás, cuando vos conseguías una presa y te alimentabas, tenías que durar un montón de tiempo con eso. Y acá tenías un motor de 3.000 cilindradas que te gastaba un montón, mucho más que el resto del cuerpo en términos proporcionales. Así que si tu cerebro encontraba un camino que le permitía gastar menos, digamos, lo dejo en punto muerto y voy en bajada, ¿para qué vas a poner la primera y acelerar? Te interrumpo ahí porque pones sobre la mesa algo muy interesante, que es uno no cambia cuando cree que le está yendo bien. ¿Y qué comparación puedo hacer que creo que me está yendo bien o estoy en una zona de confort y esa zona de confort finalmente me va a terminar perjudicando? Bueno, eso tiene que ver con algo que se llama efecto de habituación. Hay un problema con eso, que es que nos acostumbramos rápido a las buenas y a las malas condiciones. Entonces, esta situación de acostumbrarse hace que por ahí vos estás en una situación que no sea muy favorable, pero como vos ya te acostumbraste, te cuesta salir por un problema de acostumbramiento. Ahí si no salís por un shock, en general no salís. De alguna manera tenés que generar ese cimbronazo que te saque de esa situación de confort, porque la verdad es un fenómeno que pasa siempre en todas las circunstancias, esta circunstancia de terminar acostumbrándose. Mirá, yo pongo un ejemplo. Nosotros ahora gastamos un montón de plata en comprar televisores de 42 pulgadas, 45 pulgadas. Yo la primera vez que tuve un televisor en mi casa era una tele blanco y negro de 20 pulgadas. Si yo miro el cambio ahora con la tele, tengo una 32 Smart TV en mi casa. La comparación es abismal. Pero yo no siento todos los días cuando estoy mirando tele en mi casa, ¡guau! No es un éxtasis cada vez que veo la tele. Me acostumbré. Ya para mí lo normal es eso, ya no es ninguna cosa espectacular entrar y ver esa tele en mi casa, es una cosa normal. Te diría que hasta me estoy acostumbrando a que veo otras más grandes en otros lugares. Entonces, la verdad que como te habituás muy rápidamente a las condiciones, eso es uno de los enemigos principales del cambio. Ahí tengo un paréntesis, Martín, porque por ejemplo, siguiendo empresas como pueden ser Facebook, Google, son todas empresas que cada vez le dan una vuelta de tuerca más a su negocio para no justamente estancarse, digamos. ¿Cuál es la diferencia ahí con no cambiar? Digamos, es una empresa más exitosa del mundo y sin embargo todo el tiempo implementa innovación. Bueno, es que cambian contra ellos mismos directamente. Mirá, nosotros nos pasaba en una época en la facultad, yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Centro de Estudiantes, en una agrupación que nos iba muy bien, ganábamos todas las elecciones. Y en un momento habíamos descubierto que la mejor manera de que nos fuera bien era cambiar aunque no tuviéramos riesgo electoral en esa elección, cambiábamos igual, cambiábamos el color de la agrupación, era un color tradicional que llevaba 30 años en la historia política de las universidades, lo cambiábamos, de golpe Franja Morada fue naranja un año. Entonces, y siguió siendo naranja durante muchos años más, después un señor candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires eligió el color, quiso ser presidente con ese color y no le fue tan bien, tenía que haber cambiado un poquito antes. Pero, en general, la organización que genera sus propios cambios, incluso cuando lo no los necesita, muchas veces es exitosa. Pero claro, vos tenés ahí una usina donde vos trajiste a las personas más creativas y que tienen más capacidad de imaginar probablemente el mundo y las tenés todas trabajando en el mismo lugar. Te llevo, ya que metiste algo ahí de política, más a la macro actual. Todos sabemos que como estábamos no íbamos a ningún lado. Desde el punto de... no importa la ideología política que tengas, si tenemos un 30% de pobreza es que así no vamos a ningún lado. Claramente hay que cambiar. Pero también, no sé, independientemente de las medidas que se hayan tomado, al mismo tiempo la mayoría es como que se resiste a cambiar. Si hay algo que está claro es que así estamos mal. Mirá, hay dos problemas. El primero, todavía yo te discuto que hay un montón de gente que cree que aunque estábamos relativamente mal, si nos dejaban un poquito más, que te dicen, mirá, le faltaban años, le faltaba madurez al proyecto. Si nos dejabas un poco más, es lo que yo digo, el síndrome del jugador compulsivo. Vos lo vas a buscar a un amigo, esa vez que tiene problemas con el juego, te llama a la mujer y dice, mirá, se está jugando a la casa, está a punto de poner la llave de la casa arriba de la mesa de póker, lo vas a buscar, lo agarrás y te lo sacás. Y el tipo enojado está. Dice, no, no, pero te estaba yendo mal. Acabaste de perder el auto, acabaste... Dice, sí, sí, pero ya venía la mía, si me dejaban un poquito más, recuperaba. Y terminábamos en la ruina, como lo que estamos viendo en Venezuela. Ahora, el problema esencial es que para el otro grupo de gente que dice, mirá, sí, yo quería cambiar, voté el cambio, pero tampoco estoy tan seguro, mejor no cambiemos. Hay como cierta histeria en eso. Bueno, es evidentemente un poco una resistencia al cambio, pero también es la falta de un contrafactual. Es decir, vos me decís que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, íbamos a Venezuela. No, yo no lo sé, yo no lo vi, ¿entendés? Entonces, es difícil, lo ideal, ¿cómo sería? El mundo ideal sería una máquina del tiempo. Y hablaron ustedes en la presentación del programa de esta idea de la patineta y qué sé yo. Lo ideal sería que vos te pudieras tomar una máquina del tiempo y probaras hacer algo. Y te fueras 20, 30 años en el tiempo a ver qué pasó. Y después vinieras para atrás otra vez en el tiempo y probaras hacer otra cosa distinta y fueras otra vez dentro de 20, 30 años a ver cuál es la diferencia. Lamentablemente, en ciencias sociales, y en general somos todos, cuando estamos tratando de tomar una decisión, somos pequeños científicos sociales. Por prueba y error tratamos de tomar la mejor decisión. Es muy difícil hacer eso. Te la dejo picando, vamos a hacer un pequeño corte hablando de política, muy pequeño. Pero te la dejo picando para después. Pero no hace falta ir 20 años adelante. Vos podés comparar en el mundo, o inclusive en la propia Argentina con distintas provincias, es, esta tiene este modelo, mirá cómo está, esta tiene otro modelo, mirá cómo está, este país siguió este modelo, mirá cómo está. Hay resultados como para decir, bueno, a esto le llevó 10 años, 7 años, 5 años. Después del corte me la contestás. Gracias por esperarnos. Martín, tu respuesta. Mirá, en psicología cognitiva hay algo que se llama el sesgo de resultados y es que vos juzgás lo que vos hiciste en función del resultado que conseguiste. Para la gran mayoría de la gente que nos está escuchando, eso es una obviedad, todo el mundo hace eso. Mirá, si yo hago determinada cosa y me va bien, quiere decir que lo que hice estaba bien. No, la verdad que no. La verdad que en las decisiones que nosotros observamos en materia de políticas públicas, hay un margen de azar fenomenal que no tenemos en cuenta. Vos tomaste malas decisiones durante un montón de años, pero te tocaron los mejores precios internacionales de los commodities. Te tocó las hojas 600, te tocó... ¿Cómo se puede juzgar, por ejemplo, a todas luces Maduro es un desastre? Pero Chávez cuando entregó tan mal no entregó en comparación con lo que tiene Maduro ahora Venezuela. Si alguien mirara en la comparación diría, bueno, lo que estaba haciendo Chávez tan mal no estaba. No, lo que pasa es que tenía el barril de petróleo a 120. Ahora Maduro le está tocando la misma política con el barril de petróleo a 50. Bueno, ahí déjame discutirte que depende cómo compares, porque yo puedo comparar entonces, para eso existen precisamente las comparaciones. Si el mundo creció el 10 y vos creciste el 4, no me sirve que haya crecido el 4. Si puedo comparar con otros para saber en ese proceso, con las mismas noticias, con las mismas cosas de azar, cómo le fue a uno y cómo le fue a otro. Y ahí en términos comparativos digo si aproveché mis oportunidades o no. Bueno, pero esa comparación es más difícil. Primero porque no está disponible para la mayoría de la gente. Vos tenés... Tramite por un canal diferente. Yo tengo una comparación que va en mi memoria episodica que tiene que ver con lo que yo viví. No me lo contaron. Y esa comparación es en Argentina. Yo veo todos los días la historia argentina, la vivo. No me la cuentan. Y esa historia argentina, vos me pedís que yo la compare contra indicadores macro. Y eso entra en otro conjunto diferente, en otro espacio diferente, que es el de las representaciones semánticas. Yo te digo a vos, cerrá los ojos e imaginate los 90. Y vos te cerrás los ojos y te acordás un montón de cosas de los 90. Ahora yo te digo, cerrá los ojos e imaginate un crecimiento de 3%. No es algo que se pueda representar mentalmente. Entonces los números son entes abstractos que son difíciles de representar. Por lo tanto yo puedo comparar número contra número, pero realidad contra realidad no puedo porque el único lugar en el que estuve fue en Argentina, salvo que yo hubiera estado viajando. Fíjate que es muy diferente la comparación que hace alguien que estuvo estudiando afuera un tiempo. Entonces vivió otra realidad en otro lugar. O estuvo físicamente porque viajó. Entonces la gente, generalmente viajar es una experiencia que abre mucho la cabeza. Piensa muy diferente la gente, viene con una perspectiva muy diferente, inclusive hasta para los emprendedores y para actividades económicas en general, empresarias. Es una muy buena inversión pagarle a un tipo para que viaje un tiempo y vuelva. Entonces la verdad que la perspectiva es completamente diferente porque ahí sí puede ser un poco mejor esa comparación y aprender un poco mejor de otras experiencias. Pero en la práctica eso es muy difícil porque la única que viviste es la que estás ahora en el país. Está muy bien. ¿Cómo ves hoy a...? Vos sos un referente, digamos, en la economía y mucha gente te está consultando. ¿Por dónde van las consultas hoy con lo que respecta a este cambio, justamente? Mirá, bueno, tiene que ver un poco también con la historia de la Argentina. Hace poco cuando Brasil había entrado en recesión y todo el mundo decía el problema es Brasil, yo decía el problema es que el problema sea Brasil. Claro. O sea, el problema no era Brasil. El problema era como no habíamos diversificado los mercados, como nos habíamos desarrollado, mejor dicho, habíamos crecido atados a la suerte de Brasil. Si Brasil le iba mal, nosotros nos iba mal también. O sea, el problema no era Brasil, el problema era que el problema fuera Brasil. Y ahora pasa lo mismo con el dólar, la preocupación número uno de la Argentina ahora. Todo el mundo te pregunta lo mismo. Yo voy a una charla, estoy tratando de dar una charla de otro tema, por ejemplo, de economía de la felicidad, de psicología cognitiva, de economía de comportamiento. Termina la charla, abren preguntas y levantan la mano y dicen ¿qué pasa con el dólar? Es más, por las redes sociales, Santi, ¿sabés la cantidad? Todos los días me llega gente que me dice tengo que decidir si escrituro ahora o la semana que viene. Tengo una plata, tengo, a veces es poco, son gente que te dice tengo 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, 100 mil pesos, cobro una plata, cobro un juicio, cobro una herencia, ¿qué hago? ¿Compro dólares o lo pongo al plazo fijo? Todo el tiempo. Como si yo tuviera la bola de cristal, digamos, es frustrante para el tipo cuando vos le decís, mirá, ojalá pudiera contestarte, ojalá hubiera una respuesta de que te conviene ir al dólar o que no te conviene ir al dólar. Si conviene ir al dólar todo el mundo estaría en el dólar, eso ustedes lo entienden mejor que yo. Ahora, hay un problema, el problema no es el dólar, la consulta es esa. Ahora, el problema central de la Argentina es que esa sea la consulta. A ver, ¿me entiendes? Pero voy atrás y la pregunta es ¿qué va a pasar con el dólar? No, mentira. Yo te escuchaba y decía, bueno, el problema es el dólar y todo el mundo te preguntan sobre el dólar porque el dólar sube. Cuando el dólar estuvo quieto durante todo el año, nadie te preguntaba. Entonces, con justa razón, vos me decís, el problema no es el dólar sino que la gente se preocupa por el dólar. Y yo te doy una segunda derivada, el problema no es que la gente se preocupe por el dólar sino que lo hace cuando es titular del diario porque muchos están paranoicos con el dólar y quizás su vida no cambia mañana si el dólar vale 18, 17, 80 o 17, 60. Si yo miro la película, el dólar es el activo que menos subió desde el principio de año hasta ahora. Y si miro una película larga en la Argentina, si la comparo con cualquier activo, por eso es más barato Chile, por eso es más barato Estados Unidos, el dólar, pero con todo, con muchas cosas, cuando son titulares de los diarios, conviviste ahora compartiendo en el programa de la Nata, cosas que se instalan y pasa a ser el problema central del mundo durante... Por supuesto. Dos días, tres días, después sale de la... Entonces nuestra inmediatez pasa por alguien que nos marca la agenda, ¿o no? Es bastante endógeno también quien te marca la agenda, porque vos estás en las reuniones de producción del programa, digamos, y mucha gente no lo sabe esto, cómo es la cocina de un programa, pero vos estás en la reunión de producción y se tiran 30 programas. y lo que estás tratando de ver en la reunión de producción es qué programa de alguna manera va a captar el interés de la gente también y lo ves después en la respuesta en las redes sociales. No es que vos, digamos, si vos quisieras hablar del dólar en un momento en el cual a nadie le interesa hablar del dólar, la verdad es que tendrías que cambiar el programa o te cambiarían directamente porque te llamaría el director de la red y te dirían, mira, no lo sintoniza nadie, muchachos, está cayendo el rating, empiecen a hablar de otra cosa. Así que no es tan, esta idea de que los medios forman opinión, que era la idea de la ley de medios, del debate de la ley de medios, le falta una pata a eso, que es la pata de la demanda. La gente demanda un tipo de contenido si los medios producen un contenido también en función de lo que demanda la gente. Ahora, para cerrar con esta explicación más breve, la verdad que estamos preparados cognitivamente para ver las cosas que se mueven, no las que se quedan quietas y eso tiene una razón evolutiva obvia. Si estaba este vaso acá y yo no le prestaba mucha atención, no pasaba nada evolutivamente porque ese vaso sigue estando dentro de 10 horas en el mismo lugar. Ahora, si se mueve una rama y por ahí viene un león o algo y yo no le presto atención, me comió y no estoy para contar el cuento. Entonces, yo estoy preparado cognitivamente para descartar cualquier cosa que no se mueve y concentrar mi foco atencional en las cosas que se mueven. Por eso la gente cree que hay más inflación de la que hay, porque va al supermercado y mira los precios de los supermercados que suben, no mira el promedio de los precios. No saca la cuenta del ticket y dice yo por el mismo changuito la semana pasada gasté o el mes pasado gasté 100 y ahora gasto 110. Esa cuenta no la saca. Mira que no, cómo va a ser la inflación 2% si la carne subió 15 o si el pan subió 10 o si la nafta ahora que subió un poco. Mira un precio, lo mismo pasa con el dólar. Mientras no se mueve el dólar no es noticia porque yo no estoy preparado cognitivamente para ver lo que no se mueve. Ahora sí estoy preparado cognitivamente para ver lo que se mueve y la verdad que en 3 meses subió 14%. Y vos tenés razón en la cuenta que me dijiste que en el año subió 10 punta a punta contra la inflación que fue 12 o 11 depende de cómo la midas subió menos que la inflación pero en los últimos 3 meses tuviste 2 meses de 1.2 y 1.3 de inflación y el dólar subió 14 en 3 meses. Entonces evidentemente la gente se viene a mirar para el lugar que se están moviendo las cosas. Ahí nombrabas algo Martín y también ahora tenemos que hacer un pequeño corte pero después de esto quería consultarte por el consumo. Cómo fueron cambiando las actitudes de consumo de todos los consumidores. El otro día traíamos un gráfico que el supermercado ya dejó de ser digamos tan masivo como era antes que acaparaba como el 50% del total de compras a un poquito a 10 puntos menos más o menos. Pero cómo ha ido cambiando la cercanía cómo afecta eso en los precios y en la formación de precios que se habla. Pequeño corte y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, quedó la pregunta de Santi, ¿no? Si la gente está cambiando hábitos de consumo. Mirá, hay un poco más de libertad para decidir. En parte por menos regulaciones. Por ejemplo, yo ahora puedo viajar a un país limítrofe y comprarme lo que quiera en el país limítrofe y eso se nota muchísimo. Y en parte porque la tecnología nos dio más libertad. Entonces yo ahora puedo comprar por internet lo que creció. El canal de e-commerce está creciendo de manera tan espectacular que hoy el comercio electrónico en Argentina. Mirá, una empresa dentro de Argentina que todos conocemos que es Mercado Libre factura más que todos los shoppings de Argentina. Entonces, ya hay un canal que vos te decían cayó la venta de shoppings pero subió mucho la del canal electrónico. Vos decías no, pero canal electrónico es marginal. No, no, pará que ya no debe estar marginal. Ya canal electrónico superó shoppings. Y lo mismo está pasando con el canal de comerciación tradicional de supermercados. La gente se va al mayorista, empieza a ir al mayorista. ¿Por qué me empiezo a ir al mayorista? Porque me cansé de que me robaran. Una cosa que se vio clara en la explosión que hubo hace un par de semanas con la promo esta de 50% de Banco Provincia que explotaron los supermercados fue que la gente tiene plata. Lo que pasa es que la gente está cansada de que lo roben. Yo estoy cansado de que me roben. Yo estoy indignado de los precios que tengo. Voy a un supermercado. Mirá, lo comentaba el otro día en la radio. Cuando vos desglosás la caída de ventas de los shoppings del último mes rubro por rubro hay un rubro que crece contra la inflación y contra todo. El patio de comida de shopping. ¿Qué te quiere decir eso? La gente va al shopping. Va, consume en el shopping. Gasta plata en el shopping. Pero ni loco va y te compra un textil del shopping que te sale dos o tres veces más caro de lo que te puede salir en Chile. ¿Por qué voy a gastarme? Si yo sé que un jean no vale 2.000 pesos ¿por qué me tengo que comprar un jean de 2.000 pesos? La única posibilidad de que lo haga es que me tengas con un rubro en la cabeza que es lo único que puedo hacer porque si no no tengo un jean. Ahora, donde yo tengo la chance de viajar a Chile me lo compro en otro lado. Donde lo puedo comprar por un canal electrónico con la famosa saladita que ahora está la salada online porque muchos no saben pero hay una página de la salada online donde yo puedo comprar sin necesidad de irme hasta la salada. Entonces, hay canales alternativos que le están permitiendo a la gente que está cansada y que quiere robar está cansada que le roben y quiere defender un poco más su poder adquisitivo la gente está eligiendo otras alternativas y está eligiendo poner su dinero en otras cosas. Déjame, está perfecto y suscribo lo que decís pero tengo un pequeño pero ahí que también tiene que ver impositivamente lo que le exigís a cada uno porque a un comercio le cobro un alquiler sobre eso le cobro un impuesto inmobiliario sobre eso le cobro un montón de impuestos que lo hacen la actividad informal y muchas veces online también como no sabes dónde está la fuente no sabes a quién tributar la diferencia es impositiva. Bueno, pero había un economista llamada Tibut que decía que la gente votaba con los pies cuando no le gustaba el gasto público y los impuestos de una jurisdicción se iba al gasto público y los impuestos de otra jurisdicción y acá qué está haciendo la gente cuando va a la asaladita está votando con los pies se va a una jurisdicción alternativa la jurisdicción del más allá donde lo asaltaron a Rambo y ahí están las reglas que son las propias reglas que tienen los tipos allá adentro y si te pasa algo arreglate porque anda a cantar la gar de él vos sabés que vas a un gasto público menor de menor calidad con inseguridad otro tipo de reglas pero también sabés que pagás mucho menos impuestos el combo que yo te ofrezco en el shopping es un combo mucho más seguro no te va a pasar nada dentro del shopping no te va a saltar nadie a la salida del shopping podés venir a comprar tranquilo pero lo que te estoy pagando lo que te estoy haciendo pagar mejor dicho por esa seguridad es tan caro que vos decís mirá me corro el riesgo de que me afanen y prefiero irme a la asaladita entonces está pasando un poco eso también y cuando medimos los resultados que a veces todos medimos promedios lo explicabas vos bien antes no nos estamos equivocando en no considerar esos cambios de hábitos cuando decimos el consumo se cayó un montón esto se cayó un montón mira cuando vos mirás datos impositivos los datos impositivos te cuentan otra realidad los datos impositivos te muestran la recaudación de IVA que hace ya varios meses que crece en términos reales en el último mes crece fuerte está creciendo 5 puntos en términos reales IVA consumo estoy hablando IVA de GI entonces eso evidentemente te está mostrando que hay cierto consumo lo que pasa es que hay otros rubros que están creciendo vuela la venta de autos vuela la venta de motos vuela la venta de propiedades vuelan los viajes al exterior ni hablar pero el turismo interno también está creciendo el turismo interno entonces claro cuando vos decís eso te dicen pero el que se compra autos es una minoría cuidado porque el 40% de los autos que se venden se venden con planes de ahorro de los que se venden y sabe dónde se venden los planes de ahorro más en los shopping de clase baja donde vos te vas a los shopping de Gran Buenos Aires de los barrios de clase media, media baja de Gran Buenos Aires ahí te venden el plan en 84 cuotas que podés comprar desde un chupetín por día por poco te dicen que te compras un auto entonces guarda y guarda porque el mercado de autos usados también está creciendo fuertísimo y el mercado de autos usados vende dos veces y media la cantidad de autos que se venden en el mercado tradicional vamos a terminar este año probablemente cerca de entre 700 y 800 mil autos en el mercado cero kilómetros y vamos a terminar cerca de 2 millones en el mercado de autos usados entonces la gente está destinando el dinero también a comprar otro tipo de cosas donde o no tienen la alternativa de comprarlas en otro lado o siente que hace una mejor inversión que cuida mejor la plata o que por lo menos no se la sacan tan fácil ahí hay un punto también que me parece relevante porque después de mucho tiempo ojalá esto continúe vos podés ahora sí comprarte a crédito una casa o comprarte a crédito un auto que antes como no lo tenías no tenías esa posibilidad que juntabas dos mangos lo gastabas en otra cosa en pintar tu casa en cambiar los muebles ahora podés hacer la inversión base y eso hace que saques plata del consumo y la lleves al ahorro es un cambio de actitud también eso es todavía más cualitativo que cuantitativo es decir el volumen del crédito hipotecario en Argentina yo cuando salió el tema de los créditos el año pasado lo empezó a implementar el Banco Central y anunció este nuevo instrumento yo dije que era la mejor medida de política económica de los últimos 70 años y muchos dijeron que exagerado mira lo que dijo y la realidad va a comprobar que era correcto ¿por qué? porque eso permitió que por primera vez en la historia en la historia argentina vos te pudieras comprar una casa por la misma plata que sale la cuota o sea la cuota de una casa por la misma plata que sale un alquiler esto no pasó nunca en la historia argentina todavía tardan a arrancar por muchas razones está arrancando y está creciendo muchísimo pero desde un piso muy bajo no había mercado hipotecario en Argentina 1% del PBI en Argentina contra 5% en Perú o 6,5% en Colombia 18% en Chile casi una vigésima parte de lo que es el crédito hipotecario en Chile no hablo de Suecia ni de Estados Unidos donde como es lógico el 90-95% de las viviendas se compran a crédito acá recién se compra el 25% de las viviendas a crédito pero veníamos del 10% entonces eso está creciendo mucho todavía yo no me animo a echarle la culpa a eso como decir hay alguna gente yo le escuché este argumento gente dice no bueno la gente consume un poco menos porque ahora ahorra para un crédito hipotecario eso es verdad cualitativamente para un segmento de la población pero todavía hay trabas porque todavía el mejor crédito hipotecario que es este que estoy contando me presta hasta el 80% del precio de la vivienda y entre los costos vos sabés que es carísimo los costos además de administración inmobiliaria etcétera finalmente yo tengo que tener el otro 30% en la mano y el 30% de una vivienda de un millón son 300 mil pesos no todo el mundo casi te diría muy poca gente le sobran 300 mil pesos hoy o tiene 300 mil pesos ahorrados ahora comparto con vos y quiero poner sobre la mesa también un tema de que es una medida revolucionaria social también mucho más que económica porque el darle el título de propiedad a muchos ciudadanos le cambia también su deber y su integridad su identificación con un lugar el hecho de ser propietario te cambia tu forma de vincularte con el barrio donde estás viviendo y lo cuidás cuando no te interesa no cuidas nada cuando sos parte y es tuyo lo cuidas el doble y cambia también tu relación con la sociedad yo te lo he escuchado decir a vos en alguna conferencia esa idea me parece muy buena la idea de que ahora una de las ventajas del blanqueo era que la gente tenía la plata adentro entonces cuando yo tengo la plata adentro ahora querés que le vaya bien a la Argentina y cuando tu casa es tuya querés que el barrio esté bien si me puedo ir a otro lado no ni hablar pero te agrego ahora en abogado del diablo un aspecto negativo de eso vos sabes que por ejemplo Alemania y Holanda son dos países que son de los países con menor desempleo en Europa y en el mundo en estos momentos casi nadie es propietario los mercados de trabajo se ponen mucho más rígidos cuando la gente es propietaria porque a la gente le cuesta más mudarse una cosa es cuando yo alquilo entonces si no hay mucho laburo acá bueno alquilo en otro lugar y me mudo con más facilidad cuando yo soy propietario ya no me gusta alquilar mi casa ya no es lo mismo ya tengo que alquilar alquilar mi casa y calzar otro alquiler no es lo mismo entonces por supuesto dicho esto solamente para mojarte un poco la oreja y provocarte un poco en el debate pero por supuesto que los pros las ventajas son mucho mayores entre otras esas que mencionas vos la mayor ciudadanía la mayor preocupación por lo que está pasando en el barrio y la mayor preocupación por lo que le pasa a la Argentina sentirte parte antes vos te podías escapar comprándote los dólares ahora cuando tenés la casa no te podés escapar tan rápido ese es el punto uno de los temas que sale pensando en esto un poco es la organización de las villas que están haciendo y empezando a dar títulos de propiedad también en eso que eso me parece fantástico en el sentido que empieza uno a ser propietario de eso y empieza a cuidarlo mucho más igual tomo el debate y está muy interesante lo podemos dejar para otro programa nosotros una vez habíamos hecho un programa que se llamaba Rende la casa propia precisamente eso que era cuando vos tenés todo tu patrimonio en un solo lugar también terminás siendo Rende ese lugar pero al mismo tiempo creo que es el primer paso que esa discusión holandesa y alemana la lográs después de un tiempo en el cual ya tenés una ciudadanía etcétera completamente distinta a la que sentimos los argentinos por la Argentina te ganaste un libro uno de estos dos uno de estos dos no los dos tenés que elegir uno y decirnos por qué tan fácil la elección es como yo siempre digo mirá la elección real es cuando vas a la heladería y te dicen si vos lo querés de chocolate o de dulce leche esa es una elección muy jodida entre chocolate y dulce leche ahora si vos llegás a una heladería que te dice usted de qué quiere chocolate o de caca no es la elección no quiero decir con esto que el que no voy a elegir sea la metáfora no la tomen por favor literal pero Arturo ahora quiero saber cuál elegiste ahora la pregunta es por qué no elegiste el otro dame el de Arturo Pérez Reverte que claramente va a ser una opción extraordinaria es una de las mejores plumas latinoamericanas hablando de opciones te voy a dar una que es buenísima los dos vamos a escuchar ahora a Santi porque hablando de cambios nos va a contar cambios que valen la pena se viene la revolución en la industria de los videojuegos y Daniel Simons está con nosotros para contarnos toda su historia de vida y cómo va a revolucionar esta industria que legales pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos no sabemos si ir al cine o ver ballet vayan al teatro que le ponen dispuestos ballet en Frédéric salí a disfrutar invertir en la vida innovación permanente vocación por la vida calidad sin fronteras vagó ética al servicio de la salud con una nueva visión entre todos los vecinos estamos construyendo la capital del norte argentino resistencia tu lugar municipio de resistencia alcanza tu sueño anímate a emprender entra en buenosaires.gov.ar barra emprendedores buenos aires ciudad vamos buenos aires estamos como somos el último libro de Tomás Bulat el economista que pudo explicarle la economía a todos revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos estamos como somos de Tomás Bulat pública sudamericana sudamericana seguimos ahora en este segundo bloque del inversor gracias por quedarse del otro lado Dani como estas muchas gracias por venir muchísimas gracias por invitarme te presentamos con un pequeño video y arrancamos dale vamos a eso de chico los videojuegos fueron su refugio para evadir el entorno hostil de la villa 1114 ahora su sueño es diseñar uno propio y lanzó una campaña para financiar su primer proyecto para contarnos como los videojuegos lo salvaron hoy nos visitan el inversor Daniel Simons CEO de Dalesi Dani nos contás un poco que es Dalesi bueno Dalesi la empresa que fundé y la que está a cargo del desarrollo de Bildo el primer videojuego profesional independiente que hice y que el domingo ya lanzamos lo lanzaron ahora este domingo espectacular y es un juego para quien para PC para que está diseñando es un juego para PC es el juego está orientado para chicos de hasta a partir de 12 años porque el juego trata la historia de un chico que a ver es un mundo triste y oscuro y decide emprender un viaje por todo el planeta para buscar los distintos colores crear luz y vencer a la oscuridad entonces en el transcurso del juego vas utilizando los distintos colores que te van dando ciertas habilidades para resolver los acertivos que cada color significa algo cada color tiene su significado y le da un poder específico por ejemplo el amarillo representa la energía y le permite al jugador mover cajas abrir puertas el color blanco representa la pureza te permite iluminar el color rojo representa adrenalina te permite atacar entonces el jugador va utilizando por la complejidad de los acertijos es para mayores de 12 años igualmente vimos que Bildo tiene una cierta carisma entonces además el juego es lindo a la vista claro entonces estamos trabajando en el juego móvil que va a ser lanzado para Android y IOS totalmente gratuito así que estamos trabajando en eso para hacerlo más fácil para los chicos y para las grandes que no tienen tiempo de sentarse y disfrutar el juego para PC ¿cuántos años tenés vos? 23 años un pibe impresionante ¿cuándo arrancaste con todo esto? y bueno arranqué a la edad de 18 años Bildo nació una etapa muy oscura de mi vida como me habías presentado soy nací crecí y vivo en la Villa 1114 mis padres eran adolescentes mi mamá sufría problemas de depresión tenía problemas de depresión y mi padre tenía dos trabajos para mantener a toda la familia ¿tienes hermanos? sí tengo tres hermanos soy el mayor y el problema fue que el hecho de que mi madre esté todo el tiempo medicada mi padre ausente me generaba a mí por naturaleza una cierta responsabilidad y con mis hermanos el hecho de limpiar la casa lavar la ropa cocinar no sé un montón de cosas que chicos de nuestra edad no tenían que pasar sí que hiciste de golpe digamos claro y bueno a la edad de 12 pierdo a mi mamá se suicida toma muchas pastillas por la depresión y la pierdo y a la edad de 18 años con una etapa en que había perdido mi trabajo no tenía dinero y era una etapa muy oscura ¿estabas trabajando antes en algo así o en nada? no, trabajaba en una panadería con mi padre para poder pagarme los estudios también y ayudarlo un poco y en esa etapa muy oscura de mi vida en la cual sufrié una depresión enorme no tenía sentido en mi vida estaba buscando en general ese sentido ahí se me ocurre la idea de hacer el videojuego de este videojuego porque yo tenía todas las ideas y todos mis sueños estaban en el piso ¿ya sabías que esto era lo que te gustaba? exactamente yo ya sabía desde el principio porque los videojuegos formaron parte de mi vida durante todo el transcurso y en esa etapa oscura empecé a ver yo tenía el sueño de hacer un videojuego pero tenía un montón de factores que estaban arriba que hacían que el sueño esté por abajo primero por el hecho de estar en Argentina lo cual es difícil pensar en vivir de un videojuego después por el contexto económico y social en el que me encontraba también el apoyo de mi padre que bueno lo entiendo perfectamente de que no sepa de cómo se puede vivir a través de eso ¿te bancaron con este proyecto? ¿te bancó tu padre? ¿tus hermanos? al principio bueno la persona que más me apoyó fue mi pareja Belén que se sumó al equipo una vez que ¿ah en serio? sí ahora me apoya en todo la tengo full time conmigo trabajando trabajando juntos sí y después como creció tanto el proyecto la expectativa el juego fue generando muchas repercusiones y ahora somos 10 personas que estamos trabajando ya con el videojuego ya como lo tenemos terminado estamos creciendo y estamos pasando lo que es un universo transmedia creamos un universo transmedia contame que es eso un universo transmedia es un ejemplo de Star Wars o Señor de los Anillos nosotros creamos un universo con un mapa con distintos continentes por ejemplo creamos una raza ¿son los que conocemos? ¿son los continentes? no, no, no eso lo creamos todo con una historia lineal tenemos un montón de contenido en base de eso vamos creando distintos productos en este caso un videojuego tenemos un libro ahora juego móvil series todo todo vinculado ¿no? con el mismo universo y estamos hablando de un universo que fomenta ¿no? lo que es el contexto filosófico este de poder vencer a la oscuridad a través de la luz yo personalmente considero y en el mundo ya desconsiderado que un videojuego es una obra de arte una obra de arte significa un canal por el cual uno genera sentimientos y transmite emociones y eso es un canal por el cual uno se vincula y transmite un mensaje Bildo es una autobiografía mía claro eso te iba a decir y es algo es como un patrón que se repite que yo quiero que la persona que entre jugando al juego entra con una cabeza y sale con otra poder sabemos que que los videojuegos están pendientes en toda la etapa de la adolescencia de los chicos es algo que los videojuegos están presentes lo que antes era un libro ahora tranquilamente puede ser un juego y entonces lo que quiero es romper con la estructura de un videojuego comercial de hoy en día ¿no? videojuegos violentos sexistas que te enseñan a matar a robar un banco bueno Bildo es salir de algo oscuro para darle luz claro es algo hermoso es algo un videojuego que yo necesitaba entonces ¿y crees que son muchos quienes los van a necesitar? y todo el mundo lo necesita así que muy bien todo el mundo pasa por momentos oscuros no importa donde vivamos todo el mundo pasa por momentos oscuros y la oscuridad conspira para que no veamos la luz es eso total lamentablemente yo tuve que llegar al extremo para poder ver esa luz y poder ver realmente que nadie podía decirme mi potencial nadie podía ponerme una barrera claro y tuve que llegar al límite y al extremo pero contame ahora que vos sos el dueño de esta pyme digamos ¿cómo hiciste para para fondearla para poder darle para fondearla digamos al principio bueno gracias a internet me aprendí muchísimo leí un montón ¿era más autodidacta? claro eso claro si 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 desde muy chico fui autodidacta gracias a internet creo que internet es una fuente de conocimiento muy importante hay que aprovecharla y nada al principio me di cuenta que el problema era financiar un videojuego la gente no está como familiarizada de cuánto cuesta hacer un desarrollo de un juego y bueno busqué una página en la cual vos podías pedir ideame claro ideame que vos podías pedir el financiamiento a la gente financiamiento colectivo la gente te donaba por ejemplo 100 pesos y vos ya le dabas un código para que cuando esté listo el juego lo canje lo podía tener la gente donaba 200 le damos una remera 300 le damos una tasa y la remera 400 y así premiamos cada vez que la gente colaboraba claro logramos juntar 50.000 lo cual ¿qué era el objetivo? el objetivo era para hacer el juego 50.000 va bien para si si logramos juntar 100.000 hacíamos el juego móvil lo cual ahora lo estamos haciendo igual ahora se va a hacer perfecto perfecto y una vez que ya juntamos los 50.000 empezamos a reinvertir en el juego y se cambió la estética se cambió la forma del personaje y ahora estamos trabajando la música y todo y se mejoró muchísimo en todos los aspectos ¿estás conforme con el proyecto final? es un juego que yo jugaría y eso la verdad es un golazo de media cancha porque imagínate que y eso es esencial ¿no? para salir a vender algo es algo que yo sí, 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 sí por supuesto yo soy un jugador es jugado a todos los juegos que pude jugar y que puede jugar un chico ¿no? en la edad jugué muchísimo muchísimo de todo tipo de videojuegos en general para mí los videojuegos en la vida te ayudó es que era eso o lo que es la calle y en el contexto en que me crecí la verdad es que me salió en la vida me dieron la oportunidad de buscar una alternativa ¿no? y era mi pasión ¿y quiénes estaban en tu equipo? me decías que eran 15 más o menos sí, mi hermano mi hermosa pareja que es la que está trabajando como loca a full después Gustavo que es el encargado de hacer modelado 3D Federico que se encarga del tema de la música y hay gente que te vino a buscar que fuiste a buscar vos que eran cercanos que me fue contactando a partir de las redes sociales una vez que fui también Lucas que al final terminó siendo un pariente que no lo conocía que bueno que está trabajando de forma haciendo guionista ¿no? y ahora somos 10 personas somos muchas personas ¿y dónde trabajan? ¿o cada uno labura desde su lugar? ¿cómo es eso? gracias a Mariano Mayer que es el Ministerio de Emprendedores y Producción nos financió unas oficinas en el microcentro ah, mirá que bueno y ahí tenemos 5 puestos ahí trabajamos 5 de forma activa y el otro 5 trabajan de su casa y nos reunimos claro, y tienen reuniones ahí y contame de acá en adelante y ahora está Bildo vamos a darle fuerza a Bildo para que salga todo bien para que siga y se expanda ¿para quién está pensado primero este juego? ya me dijiste menores de 12 no pero digo ¿a qué público crees que le va a interesar más que nada? y el videojuego generalmente está trabajado en todos los aspectos es un videojuego para una persona que sabe de videojuegos lo va a poder disfrutar mucho pero igualmente lo hicimos también fácil el juego tiene un montón de tutoriales que te van explicando en el camino es intuitivo es fácil de jugar o sea si bien tenés que resolver los acertijos te dan muchas pistas como para que para que lo puedas hacer claro exactamente así que toca un poco lo que son jugadores casuales y un poco los jugadores experimentales pero lo van a disfrutar porque la verdad son muchas personas que metieron mucho esfuerzo el guionista por ejemplo hizo una serie de diálogos un árbol de diálogos que vos mantenés un contacto con la guardiana la guardiana te va haciendo preguntas te va hablando y vos según lo que vos elijas cambia el final del juego ah mirada genial las preguntas dependen de si bien no cambia la manera en que vos lo que vos preguntás sino cambia la manera que vos preguntás entonces va dependiendo de tus actitudes el juego según lo que vos elijas tienes un final positivo un final neutro o un final negativo así que eso también va es un puntito que a la gente le va a contar una enseñanza de vida si que bueno contame de acá en adelante que es lo que soñás lo que anhelás imagino que todo esto lo venías soñando y se va cumpliendo así que contame de acá en adelante cuál es tu objetivo bueno mi objetivo a partir de ahora es hacer que Bildo sea un icono que represente a la industria a toda Latinoamérica hacer que Dalesi sea una que crezca de forma exponencial que crezca y que pueda ayudar y generar el trabajo a muchos artistas en toda Argentina y toda Latinoamérica y que Bildo esté en animaciones que hayan que hayan películas que hayan series de Bildo que hayan cómic de Bildo que hayan muñeco de Bildo quiero hacerlo crecer es mi hijo y quiero hacerlo crecer y crecer y crecer y que cambie la vida de muchas personas tuyo y de Belén de los dos obvio ella lo cuida más que yo si no tal cual donde puede enterarse la gente un poquito más de Bildo donde puede comprarlo donde puede adquirirlo como puede conocer más de ustedes de la empresa y también de Bildo lo pueden buscar a través de Facebook en nuestra fanpage Dalesi Bildo y ahí se puede enterar de todo de como está avanzando el proyecto que otros juegos estamos desarrollando como adquirirlo como comprarlo ahora estamos vendiendo el juego a través de Mercado Pago con Pago Fácil en efectivo Rapid Pago etc. Genial o sea por ahí se pueden enterar por donde conseguirlo y todo Dani impresionante y desde ya felicitarte por todo la verdad que con poco has hecho demasiado y tenés muchísimo para crecer así que muchas gracias por haber venido gracias a vos por invitarme Claudio vamos cerrando el programa gracias Santi que buen cierre para el programa finalmente planteábamos eso el cambio y la resistencia al cambio y cerramos con un emprendedor que más que emprendedor un abanderado del cambio precisamente de donde viene donde está y donde planifica estar señores nosotros terminamos el programa de hoy Santi así que vamos a hacer habitualmente lo que hacemos en este momento que es vender más servicios del equipo Bulat totalmente nos encuentran en la radio todos los martes de 21 a 22 horas FM Millennium 106.7 hablaremos de la bolsa que podemos hacer con tu dinero todo lo que las preocupaciones que nos dijo Martín que habían vamos a estar tratando de responder de ahí a que acertemos es otra historia por lo menos hablamos el otro punto es ya no mi caso sino los que nacieron en la década del 90 por eso se llama Benditos 90 los viernes misma radio de 22 a 24 horas estaremos ahí con los Benditos 90 los jóvenes los jóvenes lo tenemos que llevar ya ahora los de mi edad también pueden leer en el punto de equilibrio todas las reglas finalmente las informaciones y opiniones que vertimos en este programa y muchos invitados más para analizar ya más a mediano y largo plazo y si no nos reencontramos aquí en Metro auspicio este programa Banco Provincia de la ciudad ¡Gracias!